Bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya hace como 4 o 5 días que no subo video Y estoy para subir uno ahora Jugando a la nueva actualización No No, no es nueva actualización ¿Cómo se llama esto? Bueno, nueva cosa Esta que salió Revolución Están por jugar ahora Para saber si la gana Yo creo que es una cabana Ya Y ahora vamos a ver Ya estamos Por ir en el avión Capaz que caigamos En Vimasapti Si, voy a poner un visti Mejor en pique En pique Caigo en pique Voy a caer en esta casita Voy a caer en pique Voy a caer ahí Mejor Voy a ya ... ... ... Uff, mucho de los tres, que bueno, ya tenemos que ponerlo. se me trabó y se me salió 4 me mató no me va a poder curar a ver si lo mata mi cosa que yo puse no creo bueno no vamos a irnos no voy a ir todavía vamos a jugar otra partidita más de revolución vamos a ver si la ganamos a la que estamos por jugar ahora parece que no tengo ganas de jugar ahora es que recién me levanto estoy todo el día viendo vídeos vamos a jugar otra más la revolución vamos a jugar otra vez vamos a jugar otra vez ¡Gracias! 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 Ahora sí me tengo que poner la pila para ganarla En mi último video creo que era Rafa el que estaba jugando ah no 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 era ese el modo cabezotas el modo cabezotas y le metí un tiro un tiraco que no me lo creía en la cabeza le di sin apuntar con el franco encima el movimiento le di y ahora vamos a ver cuando me di conmigo yo no se iba a vivir mi septa no cae nadie conmigo acá creo que vi una de mis quinientos mira un botón no, no era una de mis quinientos no era una de mis nineties no era una de mis quinientos no era una de mis quinientos ahora me di conmigo vamos a ver Me lo cargué, solamente es mí. Él tiene el tiempo de empezar a pegar puños. No se le ocurrió poner otros más de eso. Pensaba que me iban a matar. Empecé yo con el machete. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, Jesús y todo el Señor. Vamos a celebrar. Te voy a ver. Que bueno que es A donde apuntaba Uff casi hubo un tiraco No dirá que lo va a tener A matar No Bueno Bueno chicos Acá termino este video Chau chau